El superpeso mexicano, la tendencia del momento. Algunas opiniones afirmarán que es el momento perfecto para importar más al país, por su abaratamiento. Otras opiniones conseguirán el aplauso fácil, una falsa investidura por las buenas políticas fiscales que ha tenido el actual gobierno guinda. Pero estudiemos las verdaderas causas de este superpeso mexicano. ¿Por cuánto tiempo podrá ser sostenible esta apreciación? ¿En verdad es un acierto del actual gobierno guinda? La apreciación de la moneda, sencillamente explicado, es el incremento del valor de una divisa en términos de otras divisas. Gracias a esta variación del tipo de cambio, permite comprar con una unidad de una moneda más unidades de otras. Aquí nos detenemos y nos preguntamos, ¿qué factores hacen que nuestro peso se aprecie frente al dólar? Permítanme presentarles cinco factores que, bien o mal manejados desde las finanzas públicas, afectan positivamente al peso. Primero, el constante ciclo de alzas de tasas de interés de referencia de Banxico. Segundo, por una mejor posición fiscal relativa a mercados emergentes, como el nuestro. Tercero, un bajo déficit en nuestra cuenta corriente. Cuarto, la reducida inversión a flote en nuestro país. Y quinto, por la práctica de transferir una operación comercial a un país cercano. Deslindarse, desaprovechar las grandes ventajas del mercado internacional, conocido como el nearshoring. Entonces, ¿será aún no sostenible esta apreciación? Pese a que la paridad peso-dólar exhiba remarcables registros históricos de los últimos tres años, este no podrá mantenerse en 2023. Es probable que el tipo de cambio siga bajando en el corto plazo. Todos los indicadores, las proyecciones técnicas apuntan a un rebote en el mediano plazo. López Obrador anunció que su gobierno no buscaría fondos de organismos financieros internacionales. Ni daría concesiones, fiscales o apoyos monetarios a grandes empresas para hacer frente a la crisis que trajo la pandemia. Con esto, muchos empresarios consideraron que el gobierno los dejó a su suerte. En el caso de México, el gobierno ha optado por aumentar el salario mínimo y pensiones en programas sociales. Pero estas acciones quedan fuera de un contexto que los pudiese dotar de protección fiscal frente a estas recesiones técnicas. No les aseguran el mismo poder de compra. ¿Por qué? Porque no consideran el fenómeno de la inflación. Además, los esfuerzos persistentes de López Obrador para recuperar el control estatal de la economía han aumentado la incertidumbre política y su desprecio por las instituciones autónomas del país. Erosiona los controles y equilibrios de un gobierno caprichoso. Por el contrario, un aumento en el IEPS conducirá directamente a precios aún altos de productos y servicios. La realidad es que el gobierno no está jugando un papel progresista. Para ellos, lo más importante es continuar con su política despensera, con su estrategia de distribución de fondos a la población vulnerable, para jugar con su incapacidad a asegurar el voto en este año y en el 24. ¿Tú qué opinas? ¿Ya compraste tus dólares? Queda en debate. Soy Edson Palmas Salinas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!